Mi Cristo, mi Rey, nadie es tu otro. Toda mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca se se le ha durar. Cancá el Señor toda la creación, honra y poder, majestad, sea la Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al girar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas de la Señor. Canta el Señor. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad, sea la Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al girar tu poder. Canto con gozo al girar tu poder. Canto con gozo al girar tu poder. ¡Mira a que tu poder y encerrar tuissions grey. Tanto con gozo al girar tu poder. Canta el mandatorio. TDS caerán y la Rey es otra número. Cant contra el Palabón. Salto con gozo al girar tu poder. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Canta el Señor toda la creación Con reino de majestad se hará el rey Cortes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al gritar su poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas de la Señor Canta el Señor Canta el Señor toda la creación Con reino de majestad se hará el rey Cortes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al gritar su poder Por siempre yo te amaré y viviré Incomparables promesas de la Señor Señor Incomparables promesas de la Señor Incomparables promesas de la Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Santo es tu nombre Señor Te adoramos Alabamos, bendecimos tu nombre Y vamos, bendecimos tu nombre Vale a Dios Em contributeço Amén. 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 Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Venga hoy, venga hoy mi corazón, Santo Espíritu de Ciel, y hace dejo a mi nación, débil sueño, sí muy débil, y a tus pies contra los dos, 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 En tu habitación Llena hoy Llena hoy Llena hoy mi corazón Santo Espíritu Desciende en tu habitación Llena hoy Llena hoy Llena hoy mi corazón Santo Espíritu Un besiente Me hace medio a mi nación Glorios Aleluya Música Llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. La última batalla, todos podamos terminar. Llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel. Llena hoy, llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Llena hoy mi corazón, Santo Espíritu es fiel, la fe de tu aritazón. Regresaremos a nuestro hogar a soñar el sol Será una mañana de eternidad, de amanecer Aliberemos a veteranos, con cicatrices de duro batallar Y junto a ellos cantaremos, lo haremos, regozo y sin paz Y el rey salento en su belleza y santidad Con sus propias manos nuestras lágrimas limpiarán Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no lo es más La mesa en la eternidad entra en el gozo de tu Señor Amén Amados míos, todo ha pasado, no lo es más Gloria, aleluya, gloria, 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 gloria Para esta final edad. Cuando en Dios, a los hijos, a cumplido en esta edad, que en Dios prometido al Señor en la voluntad, que no eres predestinado, su mensaje real, y así proclamará. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! Para esta final edad. Cuando en Dios, a los hijos, a cumplido en esta edad, que en Dios prometido al Señor en la voluntad, que no eres predestinado, su mensaje real, y así proclamará. ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Y te hizo sacar el pozo de miseria, de todos en aboros. Y te hizo sacar el pozo de miseria, de todos en aboros. Y te hizo sacar el pozo de miseria, de todos en aboros. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tú, Jehová, volte a parte de mí, tu misericordia y tu hermana. Tu misericordia y tu verdad. Oh, Jehová, no te apartes de mí. Tu misericordia y tu verdad. Mi Cristo sacará del costo de miseria, de todos en agosto. Impulsó mi pie sobre teña, que enteres son mis pasos. Mi Cristo sacará del costo de miseria, de todos en agosto. Impulsó mi pie sobre teña, que enteres son mis pasos. Oh, Jehová, no te apartes de mí. Tu misericordia y tu verdad. Tu misericordia y tu verdad. Aleluya, gloria al precioso nombre, de Jesucristo el Señor, nuestro gran Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro pronto concilio, un día de tribulación. Gloria a Dios para siempre, nuestro gran sanador, nuestro Redentor, nuestro amado Señor y Dios. Dios prometió, lluvia de poder, para los hijos, el año del amanecer, lluvia de poder, promesa fiel, que es para ti. Tú solo confía en Él, confía en Él, Él es el precioso, sobre ti nada lloré, lluvia de poder, confía en Él, Él es el precioso, sobre ti nada lloré, lluvia de poder, lluvia de poder, lluvia de poder, la lluvia de poder, ¡Gracias! 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 Sobre ti hará lloder, lluvias de gran poder Confía en él, eres siempre aquí Sobre ti hará lloder, lluvias de gran poder Confía en él, eres siempre aquí Sobre ti hará lloder, lluvias de gran poder Gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre, precioso es su nombre Estamos confiando en él con todo el corazón Que precioso es, el loco mejor donde hay los dos pies Los estantes, que precioso es, el loco mejor donde hay los dos pies Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Parado a Él, con devoción Parado a Él, el agua de la tierra Gracias a ti, el de mi corazón Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Parado a Él, con devoción Parado a Él, el agua de la tierra Gracias a ti, el de mi corazón Dios está aquí, el precioso es Él nos prometió donde hay los dos pies Dios está aquí, el precioso es Él nos prometió donde hay los dos pies Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor a ti Por Cristo mío, haz de mi alma un altar Parado a Él, con devoción Parado a Él, el agua de la tierra Gracias a ti, el de mi corazón Por Cristo mío, haz de mi alma un altar Parado a Él, con devoción Parado a Él, el agua de la tierra Gracias a ti, el de mi corazón ¡No! ¡Muy a Dios de la tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Hoy yo te canto alabanzas, agradecido Señor, yo perecida a la muerte de los hijos, el perdón a mi desayuno. Hoy yo te canto alabanzas, agradecido Señor, 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 En tus palabras, Señor, bendita sea tu sangre que por ti se dé el amor, vaya a la luz. Hoy yo te canto alabanza, vaya a decir, oh Señor, hoy yo te desvía la muerte, pero es el perdón, vaya a la luz. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.